Sí, sin duda es uno de los actos más emotivos que con gran acierto y con gran unanimidad y consenso celebramos de manera anual, salvo por motivos como, como saben ustedes, por motivo del COVID se ha celebrado cada año, con motivo de ese día tan importante, el recuerdo del holocausto. Además, para el Grupo Popular es un año especial porque tuvimos la oportunidad recientemente de, con la comunidad judía, visitar esos campos a cero muchos meses, ¿no? Y por lo tanto, tenemos todavía el recuerdo reciente, ese recuerdo doloroso. Y yo creo que es importante este tipo de actos para recordar la importancia de lo que allí ocurrió, que no olvidemos lo que ocurrió y que, evidentemente, nunca se repite, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid estamos muy concienciados con ellos, como ustedes saben. La presidenta tiene importantes vínculos y sentimientos en favor de la comunidad judía, lo que es su pueblo. Y aquí, además, esa realidad judía también se estudia en los colegios para concienciar a los niños, igual que hacemos con el terrorismo, para que esas atrocidades que, por desgracia, también hay en nuestra historia, más reciente en el mundo en el que nos ha tocado vivir, pues no se vuelvan a repetir. Hombre, yo creo que ahí es una pregunta que quien debe de responder son las instituciones. Aquí, efectivamente, si hay algo que hemos aprendido es que trabajar conjuntamente es muy positivo. Como ustedes saben, en Fitur nació una nueva iniciativa, que es esa unidad, en lo que tiene que ser todo con lo que tiene que ver con atraer el turismo a la Comunidad de Madrid, a la Ciudad de Madrid. Dentro del turismo, evidentemente, en nuestra región y en nuestra ciudad, la cultura ocupa una parte muy importante y yo lo que deseo, como español, sobre todo, es que esa oportunidad de que una delegación o que una subsede del Museo de Hermitas se quede en España y denunciar la miopía política de independentistas, de Podemos y de otros partidos que ante una oportunidad como es tener una sede de un museo tan importante en nuestro país, en este caso en Barcelona, pues la dejen pasar por cuestiones que nadie entiende. Luego, siempre estamos con las mismas historias sobre las equiparaciones entre Cataluña y la Comunidad de Madrid, si tenemos la capital o no la tenemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues evidentemente que hay gente, hay personas, hay empresas que tratan de invertir. Cataluña es una comunidad envidiable, Barcelona es una ciudad estupenda, que han ido, de alguna manera, decayendo precisamente por responsabilidad, por culpa de sus propios políticos que dejan pasar oportunidades como estas. Yo, ojalá, como madrileño, claro que me gustaría que viniera a Madrid, pero como español lo que espero es que esa iniciativa se quede en España y evidentemente tendrá que ser la comunidad y el ayuntamiento quienes hablen al respecto.